Un ratito te hablábamos de cómo viene creciendo la demanda de eucalipto, pero también esto trae acarriado otras cuestiones como es el control de las hormigas, que como no se pueden erradicar, necesitan un correcto manejo en este ámbito para poder disminuir todos los daños que puede llegar a provocar. Nos fuimos hasta Monte Carlo, hablamos con la gente del INTA que nos decía lo siguiente. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Que es una de las principales opciones de control de las hormigas. Estos cebos vienen para aplicarlos a 10 gramos por metro cuadrado y una vez que el productor midió el montículo del hormiguero, determina, por ejemplo, que tiene 20 metros cuadrados, entonces por 10 gramos se aplican 200 gramos a ese hormiguero. Entonces es importante que esa cantidad sea suministrada al hormiguero, pero en el momento en el que el nido está trabajando, que hay actividad de forrajeo, ofrecerle el producto a la hormiga y observar que ellas empiecen a acarrear y ahí terminar de colocar la dosis calculada en distintas partes del nido para que se facilite el ingreso al hormiguero y pueda matar a la reina, que es el principal objetivo del control. Lo que se recomienda es que primero se pruebe si el hormiguero va a llevar. Entonces ponemos algunos vernitos nada más, lo ofrecemos a la hormiga, ella sola va a buscar y cuando confirmamos que la hormiga busca el producto, ahí recién terminamos de colocar la dosis, para no echar en un momento donde la hormiga quizá no llegue. Nosotros con hormigas hablamos de manejo porque no logramos la erradicación. Entonces constantemente nosotros tenemos arriba de nuevas reinas que generan nuevos nidos, unidos que se nos pasaron porque eran pequeños, después crecieron y lo encontramos. Entonces hablamos de manejo porque periódicamente tenemos que entrar y buscar los hormigueros y hacer los controles.